Hola a todos, soy Fernando Jiménez Díaz, soy ingeniero en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santo Tomás, seccional Tumja. Hace unos días he venido trabajando esta válvula con la intención de colaborar con toda esta situación de la pandemia. Esta válvula, la idea es que apoye todos esos proyectos, todas esas iniciativas que están utilizando ambos, o resucitadores, o compresores similares a estos, y otras alternativas que solamente tienen una vía. Lo que hace esta válvula es permitir mantener una presión positiva en los pulmones de los pacientes. ¿Por qué? Pues porque va a permitir conectar una válvula de PEP, que es la que va a controlar cuánta presión va a haber en los pulmones de los pacientes. Está compuesto en 7 partes impresas y 3 hechas en caucho de silicona. Todas estas piezas pueden ser fabricadas en cualquier tipo de impresora FDM, que tenga una boquilla máximo de 0.4 milímetros, y en impresoras que trabajan con resinas fotosensibles únicamente con las restricciones de los materiales. La mayoría de las resinas son bastante tóxicas. Hay unas especializadas para este tipo de aplicaciones. La primera de estas piezas es la que va conectada a la vía inspiratoria de la máquina de asistencia respiratoria, que es completamente hueca por dentro. Esta que está compuesta tanto por la salida paciente como por la vía inspiratoria, que están separadas aquí internamente. El núcleo central, que junto a estas otras dos piezas, permiten que generar todo permanezca unido. Y estas cuatro piezas formarían las dos válvulas que hacen que este dispositivo funcione. Bueno, voy a hacer un pequeño ensayo de este dispositivo. Voy a conectar esto, que sería como el equivalente a las vías respiratorias. Ah, bueno, me olvidé comentar que estas salidas son de 22 milímetros, porque la mayoría de los equipos trabajan con ese estándar. De hecho, si se necesita alguna otra dimensión, hacer los adaptadores es bastante sencillo. Las válvulas de pep vienen de una gran cantidad de tamaños diferentes. Solamente hacer aquí un pequeño adaptador. Esto es algo de cinta adhesiva, solamente para hacer la demostración de que no hay aire que esté escapando de aquí. De hecho, quiero que mantengan mucha tensión, tanto en esto como en el globo. Cuando se está haciendo el ensayo, esta cinta ya no tiene que hacer adhesivo, se va a levantar muy fácilmente cuando haya flujo de aire en esta dirección. Voy a poner pegadito a esto. Entonces, voy a agregar presión acá, entonces se eliminan, aquí no hay nada de aire, el globo deslizando, es el desapoyamiento. Y cuando se pierde la presión, vemos como el aire escapa por acá. ¿Sí? Ahora, quiero que observen esto. Voy a volver a entrar. Voy a volver a entrar. Quiero que vean cómo se mantiene la presión en el globo. Las válvulas de PEP lo que hacen es restringir el flujo. Entonces, cuando supera cierta presión, simplemente va a dejar salir el exceso de presión. Y si esa presión no alcanza a cierto nivel, va a quedar inflada de esa forma. ¿Listo? El ensamble del dispositivo se inicia con esta pieza y esta otra. Se insertan. Se usa esta tuerca. Se enrosca suavemente hasta que ajuste. La fuerza de los dedos es más que suficiente. El caucho se encarga del resto del trabajo. A continuación se emplea el empaque más pequeño de todos. Y con mucho cuidado, se inserta de forma que quede completamente plano. Luego se emplea el núcleo central. Y por la cara que es plana, se apoya y se asegura con esta otra pieza. Una vez estén en esta posición, mantienen la posición deseada. Con los dedos aseguran. Y empiezan a enroscar. La primera vez puede ser un poco difícil. Por la resolución de la impresión puede llegar a ponerse un poco la rosca. Después de un par de ensayos ya debería trabajar bastante bien. A ver. Ya, listo. Ya tomé la rosca. Puede llegar a tomarle un par de intentos a hacer que quede completamente bien. Que algunas veces esta pieza alcanza a girar. Y desacomoda el empaque. Pero aquí podemos ver que quedó completamente bien. Aprovecho de una vez, explico, que lo estoy asegurando un poquito, explico cómo funciona. Entonces, cuando hay presión de aire en la vía inspiratoria, el aire va a salir por esta valvulita. Pero al mismo tiempo va a empujar todo este empaque y para hacer el sello sobre este borde. Lo que va a hacer que el aire del paciente no pueda salir por aquí en esta dirección. A continuación se pone este empaque. Recomiendo alinearlo simplemente asegurándose que esta perforación sea visible. Y se aprovechan estas guías de alineación con esta otra pieza. Entonces, la vía de paciente está alineada con la válvula número uno y se inserta. Perdón, olvidé una parte del 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 ensamble. y es cómo insertar estas dos piezas, cómo unirlas. Se pone de lado y se hace un poco de presión para que entre. Sí, es un poco mejor de imprimir las juntas para no tener este problema sobre todo en las impresoras de resina de material de deposición fundido no hay ningún problema por lo que el material lo permite. Luego, ahora sí, hacemos la alineación. Como ya he dicho, la vía de paciente debe quedar alineada con la válvula que se ve aquí. vamos a hacer el ensamble, perdonen. A ver. Aquí está bien. Ya está bien. Un poquito de presión. Ahí hizo clic. Y lo enroscamos. Perfecto. Ahí la podemos ajustar con algo de presión y perfecto. Ahí ya quedó completamente ensamblada la pieza.